Bueno, yo no creo que se deba a nada especial. Es verdad que cuando vas a jugar un Campeonato de Europa o vas a jugar un Mundial, pones más énfasis, pones más concentración. En este último Campeonato de Europa, en lugar de ir un 100% de concentración, que es como sueles ir a cualquier torneo que hay, a ser un europeo o al ser un Mundial, vas un 120. Pero realmente no creo que sea nada especial. Luego es verdad que hay muchos torneos que necesitas un poco de suerte y en este europeo en ciertos momentos he tenido algo de suerte que es lo que me ha permitido ganarlo. Y el que más ilusión me ha hecho ganar, de todos los que he ganado a lo largo de todos estos años, hay muchos muy especiales, pero sin ninguna duda este último europeo, por muchas razones. Pues primero por el apoyo que he recibido desde España, de todos los jugadores de tanto nacionales como internacionales, que he recibido mucho y se agradece cuando estás lejos de casa, porque lo han podido ver mis padres, mis hermanos me han estado apoyando, y sobre todo por el apoyo que he recibido de mi mujer, que me ha hecho de entrenadora entre partido y partido, sobre todo cuando me iban mal las cosas, ha estado ahí apoyándome por mensajes, y sobre todo por mi hija, porque se lo he podido dedicar a ella, que me hacía muchísima ilusión. Depende, para cada torneo hago una cosa distinta, no te voy a mentir, yo creo que para casi cualquier torneo que se hace aquí en España, no entreno nada. A lo mejor el día de antes o dos días antes sí que cojo y voy al campo y juego un partido, pero no suelo entrenar. Para cuando voy a jugar un campeonato de Europa, como ha sido el caso de este último, o un mundial, sí que ahí sí que me tomo bastante en serio la preparación, y suelo ir dos semanas, tres semanas, y estoy entrenando bastante en serio. Mi competición favorita, pues hay muchas, le doy mucho cariño a muchas, de los clubes de España, le tengo mucho cariño al campeonato de España, a primera división, pero mi competición favorita, pues efectivamente es el campeonato de Europa, que como hemos hablado, pues se me da bastante bien. Mi jugador favorito, tengo muchos, porque llevo jugando desde hace muchos años y he tenido, he pasado por muchas épocas, entonces he tenido, de ídolos, he tenido a Stephen Mulliner, he tenido a Robert Fulford, he tenido a Reg Vanfor, pero ahora mismo, y por actualizar un poco los jugadores, que esos ya están muy vistos, te diría Robert Fletcher, número uno del mundo. Bueno, España ahora mismo tiene muchos, muchos grandes jugadores, muchos jóvenes jugadores, que además es importante tener mucha cantera, que vienen empujando muy fuerte, y ahora mismo yo creo que España está considerada como uno de los 4 o 5 países con mejores jugadores y mejor croquet, y así lo demuestra como que estamos en primera división, compitiendo con países muy importantes, como Estados Unidos, como Egipto, Australia, Nueva Zelanda, que son de lo más top que hay en el mundo. Entonces España está muy bien vista, y además yo creo que va a ir a más. Bueno, el papel que puede hacer España en el próximo Mundial por equipos es, bajo mi punto de vista, bastante ilusionante. Nivel hay, hay muchísimos jugadores que tienen nivel para competir en una primera división contra países como Egipto, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, y el futuro es ilusionante. Entonces, sinceramente, el objetivo sería no bajar, lograr la permanencia, porque hay que recordar que somos nuevos en esta división, entonces todo lo que sea mantener la primera división ya es un logro, pero para mí un muy buen papel en este torneo sería llegar a semifinales. Bueno, la federación juega un papel muy importante, tener en cuenta que es la que al final organiza y pone a los jugadores torneos para que ellos practiquen, y sobre todo te da muchas facilidades cuando vas a jugar un torneo fuera de España. Eso es fundamental, el no preocuparte por el coste de un viaje, del hotel y de las dietas, permite al jugador centrarse 100% en su juego, y eso es de agradecer. El futuro de España a medio y largo plazo, 5 o 7 años, pues la verdad que es bastante ilusionante. Tenemos, como he dicho, jugadores que vienen empujando muy fuerte, jugadores jóvenes, desde el top 30 o top 35 de España, hay jugadores que son muy buenos y que dentro de poco van a estar dentro del top 10, y de hecho incluso hay algunos ya que están dentro de ese top 10 que están subiendo puntos como la espuma. Entonces, en 5 o 7 años yo espero que haya jugadores jóvenes desde el top 50, por ejemplo, y los que ya están ahora mismo en ese top 20, top 10, pues que hagan cosas importantes. Yo veo un futuro de España bastante ilusionante, cada vez hay más clubs, cada vez hay más campos, por lo tanto, cada vez hay más jugadores y cada vez hay de esos jugadores que nacen nuevos, pues hay muchos que son muy buenos. Yo creo que es muy importante la cantera en España, que es algo que la federación y los clubes están poniendo mucho énfasis, que salgan niños desde muy pequeños jugando al croquet, porque eso ya te da una base importante para el futuro. Pues todo empezó en una finca que tenemos ahí en Gijón, en Somió, con un juego que había traído mi padre en un viaje a Londres, y a partir de ahí todo empezó. Empezamos con otra modalidad de juego de croquet, que es la C, que es bastante más complicada que el golf croquet, que es al final la que ha tenido todo el éxito, ha sido esta. Entonces nosotros empezamos con otra y empezamos con una persona que ya jugaba al croquet antes que eso, en Jerez, que se llamaba Fernando Ansorena, que se vino varios veranos a enseñarnos cuando nosotros éramos niños. Yo recuerdo que debía tener 10-11 años, pero mi hermano Manuel, por ejemplo, que tiene 6 menos que yo, pues empezó muy joven. Y por eso te decía antes lo de la academia, lo de la escuela, todo esto que tienes, cuando lo coges de base, al final es mucho más fácil y te diviertes desde el principio. Entonces todo empezó ahí y a partir de ahí se creó la federación, se empezaron a hacer torneos, campeonatos de España en diferentes fincas privadas y poco a poco, pues la evolución del croquet de hoy, pues yo creo que al principio nadie apostaba por ello. Pues el que más me gustaría conseguir, lógicamente, sería un mundial. Eso sería un gran sueño. No te voy a decir que es un sueño que tengo desde pequeño, como te diría un futbolista, porque cuando era pequeño no sentía que tenía el nivel de poder ganar un mundial. Yo creo que un sueño a partir de hace unos 6-7 años es cuando se ha empezado a convertir en un sueño. Sé que es muy difícil, pero es el torneo que me gustaría ganar para completar un círculo perfecto. Gracias. 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 Gracias.